Y este día hubo dos suspensiones laborales en los juzgados de San Salvador. Exigen mejores condiciones laborales que desde hace años, dice, han solicitado a la Corte Suprema de Justicia. Empleados del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador suspendieron labores exigiendo a la Corte Suprema de Justicia solventar las condiciones laborales. Pues desde 2018 giraron oficios para que se les pueda colocar aires acondicionados en buen estado, pero no han sido escuchados. Pero somos todos los edificios y no es antojadizamente esta petición. Ustedes pueden ir a cada juzgado y ahí pueden confirmar ustedes la situación que les estamos planteando. Hay descontento en cuestión de los ascensores, no sirven, a ustedes les consta como medio. Los baños también no están en buenas condiciones, chapas, o sea, es una cuestión que no es solamente del aire acondicionado. Otros empleados que exigen que se les atienda su situación son los del juzgado primero de vigilancia penitenciaria. La carga laboral es la causa de la suspensión indefinida. Nosotros en nuestro juzgado tenemos a dos personas que son colaboradoras judiciales que tienen una situación médica. Lo que sucede es que ellas han sido separadas de su labor. Nosotros actualmente somos seis colaboradores. A falta de ellas dos, solo somos cuatro. Llevamos alrededor de seis mil expedientes por colaborador. Las peticiones son diarias, se reciben muchos usuarios y nosotros necesitamos que se resuelva esta problemática. ¿Desde cuánto viene esa problemática? Pues prácticamente año y medio, dos años. De acuerdo a los empleados judiciales, sus exigencias ya son del conocimiento de autoridades de la Corte Suprema y seguirán a la espera que sean resueltas. Y de no ser así, continuarán con sus acciones. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.